En la Secretaría de Marina, coordinamos funciones de Guardia Costera para mantener el Estado de Derecho y fortalecer la seguridad y protección de las zonas marinas mexicanas. Y ahora, integrados con el personal de las Capitanías de Puerto, conformamos una sola autoridad marítima nacional que hará más eficientes y seguros nuestros puertos. Así, protegemos a las familias mexicanas e impulsamos el desarrollo del sector marítimo nacional. La Marina Cerca de Ti, Secretaría de Marina, Gobierno de la República.